Te voy a demostrar algo, aquí tengo un limón muy ácido, están demasiado ácidos, mira lo voy a partir Mira como cae el jugo, es un limón que está demasiado ácido, está muy ácido Un limón muy ácido ¿Sentiste lo que pasó en tu boca? ¿Sentiste lo que pasó en tu vida? ¿Cómo tú sentiste el sabor de ese limón ácido y tu boca salivó? Eso es porque tu mente subconsciente no conoce la diferencia entre la realidad y lo que imagina Es por eso que cuando yo hipnotizo a una persona en un teatro Y le doy una cebolla Muchas veces le pregunto a la gente ¿Te gusta la cebolla? Y hay muchos que dicen no, no me gusta Entonces yo le doy esta cebolla y le digo imagina que esa cebolla es una manzana dulce Muy jugosa, dulce y la vas a morder Una jugosa, dulce Y ellos muerden la cebolla Y le digo ¿Cómo está la manzana? Y dice Oh, es la manzana más dulce que he comido en mi vida ¿Qué te quiero probar con todo esto? Te quiero comprobar como tu mente subconsciente no sabe la diferencia entre la realidad y lo que percibe imaginariamente Es por eso que si tú tienes una enfermedad, si no tienes dinero, si no estás bien en tu matrimonio No tienes buenas relaciones sentimentales con los amistades, con novia, con novio, con tu esposo Simplemente es porque estás viviendo hipnotizada, hipnotizado Estás percibiendo cebollas como si fueran una manzana jugosa Te la pasas mordiendo cebollas Andas mordiendo cebollas y comiendo limones imaginarios Mi amigo, mi amiga, ya es tiempo de que despiertes Yo soy Víctor Giordani, soy el desimnotizador número uno Y te voy a desimnotizar para que empieces a vivir una vida llena de abundancia Llena de salud Desconéctate de todo lo negativo que trae tu lado izquierdo, tu lado derecho, de papá y mamá Saca todo eso de tu vida Te voy a desimnotizar Soy el Dr. Víctor Giordani ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!